¿Qué es el proyecto para la construcción de instalaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captación del biogás de los perdederos, que en concreto en la planta de tratamiento de Linares asciende la inversión total a unos 2.100.000 euros. El proyecto total del biogás, tanto en una planta como en otra, son 3 millones de euros, de los cuales 2 millones de euros los pone la Diputación y un millón de euros está financiado por la Junta de Andalucía. El objetivo fundamental de este proyecto del biogás no es otro que mejorar la captación de los gases del mercedero, mejorar su calidad, hacerlo llegar a una central de aspiración donde junto con los gases procedentes del proceso de biometernización de la planta alimentarán un motor que terminará generando electricidad, un motor que se conectará a la red y que generará electricidad que en principio podría servir para el propio autoconsumo de la planta. Un proyecto que también está en marcha en la planta de Jaén, en la puesta en servicio de una nave de maduración para la generación de pompos, una nave de maduración que va a duplicar la capacidad de maduración de la planta y va a conseguir que incrementemos la cantidad de compos que se genera en la planta, así como también una obra para acondicionar un muelle de vidrio que nos va a permitir mejorar también el tratamiento selectivo del vidrio y su posterior reciclaje. En la globalidad hablamos de una inversión de 5 millones de euros que se van a destinar a estos proyectos de forma combinada entre las plantas de Linares y las plantas de Jaén.